Nuestro querido compañero Molay Maza, el historiador Molay Maza, nos envía un mensaje, una reflexión con motivo de la Semana Santa. Hoy le digo, tenemos un programa especial aquí en Sin Censura, no hay conferencia de prensa mañanera, pero tendremos esta transmisión hasta la una de la tarde, hora del centro de México, dos de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Con muchísimo gusto para usted, pues aquí no descansamos, estamos siempre con muchísimo gusto para llevarle a usted la noticia de primera mano y bueno, con motivo de esa la Semana Santa del Jueves Santo, nos hace esta reflexión el querido historiador Molay Maza aquí en Sin Censura. Compañeras, compañeros, camaradas de Sin Censura, público oculto y conocedor que sigue en esta trinchera de comunicación, reciban un abrazo, un abrazo, un saludo de su servilleta Molay Maza-Tiveros, historiador del hambre y falso sofre. En esta semana estamos en una semana de guardar, una semana de reflexión, una semana en donde las personas que se adscriben al catolicismo o a diferentes expresiones del cristianismo, pues la ocupan para reflexionar, para orar, para reconsiderar su actuar ético, su actuar moral, su actuar social. Pero también es una semana culturalmente importante porque en el judaísmo tenemos el domingo de Pascua y tenemos el mes de Ramadán también para los pueblos islámicos. Entonces una gran parte de la población en estos días está imbuida en una serie de dinámicas de carácter religioso. Normalmente se piensa que lo religioso no debe mezclarse con lo político. En términos sí de organizar el Estado laico, en términos de entender este proceso que hemos vivido, en donde el Estado se ha separado de la Iglesia y ahora nos está costando trabajo separar el poder político del poder económico, pues sí se entiende, debe entender que no deben mezclarse los poderes económicos con los poderes religiosos, con los poderes políticos, con el Estado. Pero para entender al ser humano y a la hora de visitar al ser humano, pues vemos que lo religioso, lo político, incluso las dimensiones económicas no están separadas, no están en esferas distintas, separadas unas de otras, sino que forman parte de una dinámica de lo humano. Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, una dimensión religiosa, una conciencia espiritual. Hasta los ateos tenemos esa dimensión espiritual que nos obliga a estudiar, a entender, a profundizar, a discutir con los textos antiguos, con la Biblia, con la Torá, con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. También hacer una lectura filosófica y crítica del Corán. Y de allí vamos encontrando que hay mensajes, que hay experiencias históricas que se quedan en esa dimensión vigente de un pueblo que existió hace más de dos mil años, que hay una serie de creencias, una serie de mitos, una serie de rituales, una serie de descripciones de la cultura que vivió en aquellas épocas, pero que en lo humano se sigue expresando en diferentes territorios del planeta, pero que también hay un mensaje, un mensaje social, un mensaje ético, un mensaje político, incluso. Entonces, esta semana de reflexión, esta semana de reconsideración crítica, de recogimiento, pues también puede ser una semana para que creyentes y no creyentes reflexionemos cuál es el papel del ser humano en la Tierra, cuál es el papel de la sociedad, de la comunidad humana en la situación histórica en la que se encuentra hoy nuestro desarrollo, nuestro desenvolvimiento, lo que algunos llaman nuestra evolución. Vamos bien, tenemos un sistema económico que resuelve problemas de distribución, como dicen los economistas, distribución de las cosas que son pocas, distribución de recursos escasos, la economía mundial capitalista y su conducta neoliberal responden a las necesidades de los pueblos o requerimos otras formas de organizarnos económicamente. No requeriremos otras formas de organizar la propiedad en donde todos tengan, a cada cual según sus capacidades y de cada quien según sus necesidades, de cada quien según sus necesidades, a cada cual según sus capacidades, no será necesario un sistema económico donde no existan pobres, donde no existan ricos, donde no existan unos hiper ricos millonarios que jamás se van a terminar su fortuna, pero a que además es una fortuna que se ha amasado a partir de la injusticia, a partir de la dominación, a partir de la explotación, a partir del saqueo colonial, que se ha heredado y se ha quedado en pocas manos y que sigue acumulando y centralizando capital y sigue dejando empobrecidos a pueblos enteros. No será momento de modificar esa forma en que está organizada la sociedad humana. Creo que es algo que podemos reflexionar y que el texto bíblico tiene mensajes al respecto, tiene elementos económicos de cómo organizar la propiedad de manera común, de cómo organizar la propiedad y la redistribución de la riqueza de manera que nadie se quede solo, que nadie se quede atrás, de cómo hay elementos éticos que están vinculados a esos elementos económicos y que nos pueden ayudar a repensarnos como seres humanos. Por eso, en esta semana de recogimiento también podemos repensar en lo ético, en ese mensaje de proteger a la viuda, cuidar al enfermo, levantar y cuidar al huérfano, visitar al preso, curar a los que requieren ser curados y de subordinar la ley al ser humano y no al ser humano a la ley. Porque la ley se hizo para el ser humano y no al ser humano para someterse a la ley. Y además en donde todas y todos somos hijos de Dios, según los que sean creyentes o somos iguales en dignidad infinita para los no creyentes. Creo que son elementos que podemos reflexionar, que tienen implicación política y que en esta Semana Santa, pues todas, todos, creyentes, no creyentes, podemos echarnos un clavado en la literatura de los textos sagrados y hacer una reflexión crítica, ética, una reflexión libre, una reflexión filosófica sobre el mensaje que hay en esos textos y la aplicabilidad en nuestro mundo para traer el reino de la justicia a la tierra. Pues estas son algunas reflexiones de Semana Santa. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo. Mañana tendremos la participación de Molay Massa aquí en Sin Censura. Qué interesante combinar, bueno, pues varias tradiciones teológicas en este pensamiento muy propositivo sobre, pues ese, ¿no?, el reino de la justicia, de la paz, el reino de la humanidad en la tierra. Muchas, muchas gracias al queridísimo Molay Massa. Me sumo a este llamado para, pues, esta situación tan propositiva. Y, bueno, ya lo sabe, estamos en estos momentos en un programa especial de Sin Censura por el Jueves Santo. Y lo estábamos diciendo hace tiempo, lo vamos a platicar más adelante, santo madrazo que enfrenta en estos momentos la campaña de Xochitl Galvez, lo platicaremos con muchas ganas en unos momentos más. Antes...